5 consejos de la Madre Angélica para vivir una auténtica Semana Santa La Madre Angélica, fundadora del canal católico EWTN, ofreció algunos consejos para vivir intensamente la Semana Santa. En marzo de 1994, en un programa transmitido días antes de la Semana Santa, la religiosa ofreció 5 consejos para llegar bien preparados al Santo Triduo Pascual, recomendaciones que mantienen su actualidad. Primero, arrepiéntete y cambia de vida. Al iniciar sus reflexiones, la Madre Angélica se refirió de manera amplia a las apariciones marianas y dijo que todas tienen en común el llamado al arrepentimiento y la metanoia, es decir, un cambio de vida. Cuando se sigue el mensaje de la Virgen, la persona debe ser un mejor católico, un mejor cristiano. Tiene que hacerte un mejor individuo, más amable, más amoroso, más misericordioso. Tiene que hacerte apreciar más a Jesús y apreciar más a nuestra Madre, a tu familia. Tiene que hacerte más amoroso en tu familia y más compasivo. Somos cristianos, resaltó. Luego se refirió a la Biblia y dijo que este libro es para ser vivido, no solo leído. Hablando de la misericordia de Dios y el pasaje de la mujer adúltera, la religiosa recordó que Jesús le dice, ve y no peques más. Hay una condición para que ella sea perdonada. 2. Recuerda que el infierno existe. Muchos teólogos dicen que el infierno no existe. Cuando estés allí abajo con él o alguno de ellos, lo puedes mirar y decirle, tú me metiste aquí, ¿te va a hacer eso algún bien? No prestes atención a eso. Es mejor estar en el cielo y decir, te dije que sí existía, pero no escuchabas. La Madre Angélica dijo que luego la Virgen María no quiere que sus hijos vayan al infierno, sino que se salven. Nuestra Madre está tratando de decirnos, no puedes desafiar siempre a Dios. No puedes matar niños siempre con el aborto. No puedes enseñar siempre grandes apostasías, errores y mentiras. No puedes siempre arruinar a tus hijos. Dios ve cómo avanzas hacia ese precipicio que es eterno y Él nos rescata. 3. Perdona a tu enemigo. La Madre Angélica explica que las grandes heridas de las personas se originan cuando no podemos perdonar. La semana que viene, Semana Santa, es la semana en la que debemos perdonar. Ninguno de nosotros pasó por lo que pasó Jesús, que sin embargo perdonó. ¿Pueden imaginarse eso? El Viernes Santo vas a la iglesia e imaginas a nuestro querido Señor colgando de ese modo tanto tiempo. Esta semana, dijo la religiosa, me gustaría que ustedes, antes del Viernes Santo, llamen a su enemigo favorito, es decir, al que más odies, del que más hablas y al que deseas que cosas terribles le ocurran. Llámalo y dile, te perdono. Y si la respuesta es, no me molestes, algo que podría decir, no necesitas preocuparte porque ya lo perdonaste. 4. Reza el rosario todos los días. La Madre Angélica subrayó la necesidad de rezar el rosario diariamente, ya que no hay nada más poderoso que la oración. Respondiendo a una mujer que llamó al programa pidiendo oraciones y un consejo para afrontar un problema familiar, la religiosa recordó que nuestro querido Señor dijo, no dejen que el sol se ponga y sigan molestos. Lo que necesitan saber y lo que quiero decirles es esto, tú y tu hermana recen el rosario todos los días y estén en paz. Toda mi vida he pensado que cuando una persona muere, hay ese espacio de menos de un segundo entre el juicio y el momento en el que ya no hay oportunidades, cuando todo queda establecido para siempre. Creo que ese momento de tiempo es aquel en el que por las oraciones unas personas pueden ver a Jesús un instante. Creo que esa visión podría hacerlos decir, oh Dios, perdóname, es todo lo que necesitan para salvarse. Entonces, no te desalientes buscando resultados. Reza con confianza. Puedo decirles que si confían en el Señor, él nunca, pero nunca falla. Él es así, exhortó la religiosa. Dios responderá a tus oraciones como respondió a las de Santa Mónica por San Agustín, dijo. Número 5. Aprende a escuchar los problemas de los demás. En un momento del programa, la madre angélica escuchó a un hombre que sufre depresión y que comentó no tener ganas de nada. Muchas personas sufren de depresión. A veces es física, lo sé, pero a veces pasa que pensamos demasiado en nosotros mismos, en el futuro. A veces los que sufren depresión no rezan, dicen que no pueden, pero debes forzarte a hacerlo diciendo Jesús, te amo, ayúdame, no me quiero sentir así. Y luego hacer algo, ir a una casa de reposo. Qué deprimente. No, no lo es. La religiosa propuso entonces una acción concreta. No solo para quienes sufren depresión. Necesitas sentir el amor y la gratitud de otra persona. Y así salimos de nosotros mismos, de nuestras mentes. Recuerda, alguien te necesita en algún lugar. Alguien necesita tu oración, tu sonrisa, tu atención, subrayó. Hay personas en casas de reposo que tienen nueve o diez hijos y ninguno los visita. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no miras a tu alrededor y ves a tu vecino? ¿Por qué no lo buscas y escuchas un rato sus problemas? De repente terminas diciendo, y yo pensé que tenía un problema. Tienes que hacer algo, tienes que rezar, tienes que confiar y luego hacer algo para salir de ti mismo y así salir de la depresión. Y pídele a otros que recen por ti. Para concluir, la religiosa hizo votos para que todos tengan una bendita, llena de gracia, llorante Semana Santa. Perdona a tu peor enemigo, ama a tu familia y ten una muy bendita Pascua. Que Dios los bendiga. Pascua.